Es cierto que el Real Madrid tiene un problema con Gareth Bale, Gareth Bale se pitorrea del Real Madrid, pero aquí en el Barça también tenemos un problema, y el problema es con Gerard Piqué, y es que Gerard Piqué también se cachondea y se ríe de todos los aficionados y socios del FC Barcelona. Un día Piqué dice que él duerme 4 o 5 horas. Hace poco, para una entrevista a Mundo Deportivo, dice que no, que los días antes de partido duerme 10 horas. Para Gareth Bale primero es Gales, luego es el Golf y luego es el Real Madrid. Para Gerard Piqué parece que primero es el Golf, perdón, primero sería el tenis, luego serían las entrevistas y luego el Barça. Bale, Gales, Golf, Real Madrid, Piqué, tenis, entrevistas, Barça. Nos podemos reír del Real Madrid y de Gareth Bale, pero no podemos dejar a un lado los problemas que tenemos en casa, y Piqué es uno de ellos. Encima, se atreve a hacer determinadas declaraciones con la penosa, con el penoso inicio de temporada que está haciendo el central de la Bonanova. Miremos lo que tenemos aquí, riámonos del Madrid, pero sobre todo intentemos solucionar lo que tenemos en Camp Barça. Vale, chicos, un saludo. Y Piqué, espabilate, qué pena haber dejado escapar a Delic, porque Delic, si no hubiera ido a la Juve y hubiera venido al Barça, le hubiera puesto las pilas, y no os digo de qué manera, a Gerard Piqué, al acomodado Gerard Piqué, que nadie en el club parece tener valor para contradecirle nada, ni el presidente, ni el entrenador, ni nadie. Parece que Gerard Piqué esté al mismo nivel que Josep Maria Bartomeu. Gracias por ver el video.